La orilla del río Bravo No más porque las podías Fallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela No era de mi diogueda El prometido de Estela El otro de la braga La maestra de la escuela Es la última vez que seguía Llearlo amando y amando Cariño de las mamías Tu noche puedes casar Decías que me amabas Que el Señor te espera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video